Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo, les cuento que ya tengo el catálogo de campaña 11 así que les voy a enseñar, me vino con tres muestras y lo que me llamó más la atención es esta muestra del Essence Flor de Almendro veo que es una fragancia floral de intensidad media la dejo por aquí y vamos a revisar ahora sí el catálogo de esta campaña que como vemos en la portada tiene un producto nuevo también vamos a ver el ganamás pero en un vídeo aparte y empezamos con la portada que nos indica que va del 8 de octubre al 4 de noviembre y también podemos ver el nuevo suero concentrado de ácido hialurónico en la primera página nos recuerdan que Yambal es una empresa bastante innovadora que utiliza ingredientes únicos de latinoamérica y lo fusionan con lo último de la tecnología y si se pueden dar cuenta vemos que el catálogo empieza con la categoría de cuidado facial donde vemos que los desmaquilladores están dos por uno seguimos con el BB Cream, BB Lips y ahora sí el nuevo producto este suero nos promete aportar y retener la hidratación rellenar y alisar las arrugas y promueve la producción interna de ácido hialurónico no podemos dejar de lado tampoco a nuestro óleo y continuamos con la línea de energía vital, incentiva elixir de vida y por supuesto también extracto divino pero ya saben que también tenemos a la línea Control Blank si recién vas a empezar a cuidarte el rostro puedes empezar también por la línea Total otro producto súper importante en el cuidado en nuestro rostro y cuerpo es el bloqueador y nuestras colonias favoritas para estar en casa o para sentirnos más relajadas también las encontramos en Campaña 11 que es la línea orbital también la línea cítrica en la línea uña de gato un producto que sin duda tienen que probar es la nueva mascarilla reparadora para el cabello en Campaña 11 la encuentran a 39 soles ya si ustedes desean un shampoo sin sal especialmente para el cabello teñido pueden optar por el shampoo Chinus Molle por otro lado también les recomiendo los jabones en barra Bio Milk son súper cremositos y te dejan la piel súper hidratada no olviden también lo importante que es protegernos de los gérmenes y bacterias así que por eso tenemos a nuestra línea antibacterial en la categoría de fragancias les voy a dejar las fotos con todas las fragancias disponibles en Campaña 11 joyería nos vamos a detener un poco para apreciar la belleza de las joyas esta vez Jambal se inspiró en el Salar de Uyuni en Bolivia es así como nos muestra una colección que refleja la combinación del cielo y el salar oro y plata que representan la dualidad y la fuerza de todas las mujeres y en maquillaje tenemos a la colección Esencia Pura además tenemos un nuevo producto que es un corrector líquido anti edad cubre de forma inmediata ojeras, manchas e imperfecciones además combate los signos de la edad y del cansancio en fragancias para hombres tenemos el nuevo OHM Soul que es un aroma maderoso de intensidad muy alta personalmente me encanta cuando se lo pone mi esposo también veo una súper súper oferta veo que la fragancia Arom y Arom Absolute está 85 soles como oferta millonaria la fragancia Free to Love está 19.90 y es una compra especial por la compra de cada producto de catálogo es material promocional recuerden que también pueden comprar bolsitas para poder entregarle los pedidos a sus clientes y por supuesto también tenemos algunos demos disponibles en esta campaña no se olviden de dejar su like, su comentario y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho